Germán, quisiera que hablases hoy de algún novelista europeo, contemporáneo de Benito Pérez Galdós y de Emilia Parlobazán, que sea importante y complementario de los novelistas españoles. Muy bien, estupendo. Bueno, ya habíamos hablado de que quería hablar de Hexa de Queiroz, del portugués. Aprovechando que ahora en el mes de julio y agosto las charlas van a ser bisemanales en vez de semanales, voy a recomendar esta semana y la siguiente, escritores que son complementarios, como tú dices, que venimos diciendo a los españoles, pero que son una lectura que casi forma parte de la novela española y que no podemos dejar de leer. Y uno de esos es Hexa de Queiroz. A mí me parece que, igual que Galdós y la Pardobazán, no son conocidos internacionalmente como debieran, igual pasa con Hexa de Queiroz, que es un escritor del mismo talento que nuestros Galdós, Pardo y Clarín. Es un escritor fuera de serie. Y quisiera hablar de una novela que a mí siempre me ha gustado mucho. Su gran novela es Osmayas, de este escritor, Osmayas, que brevemente nació en 1845 en Poboa du Barsin, donde hemos estado, y murió en París en 1900. O sea, vivió no demasiados años. Y recordarás que Poboa de Barsin, que ahora claro es una playa maravillosa, pero que tiene unas zonas preciosas, el mercado, todo eso aparece también en la obra Hexa de Queiroz. Aunque el Primo Basilio, del que voy a hablar brevemente, es una novela que ocurre en Lisboa. Donde vivió mucho tiempo él, que, entre otras cosas, fue diplomático. Aunque, más o menos en 1885, se fue a vivir a París hasta la muerte. Pero bueno, el Primo Basilio. Tenemos una traducción de Ramón María del Valle en Clán. ¡Anda! Y es una traducción que yo recomiendo. Las traducciones, como sabes, se pasan de moda. Desde luego. Pues esta no. Yo creo que tiene ese toque de escritura de este mago de la creatividad verbal, que es Valle en Clán, que lo ha permitido que... Yo la he vuelto a leer hace un par de semanas, y me dejó incrédulo. Yo no la corregiría en absoluto. No hay palabra que sobre, no hay frase que esté anticuada. En fin, está estupendamente conservada en castellano. El que la pueda y quiera leer en portugués, que la lea en portugués. Mejor todavía. Claro. Pero, ¿por qué es complementaria de las españolas? Bueno, primero, es una novela... En realidad, el argumento es muy sencillo. Es un argumento muy de la época, muy cercano a Madame Bovary. Y es una mujer, Luisa, que está muy bien casada con un ingeniero. Ingeniero, lo digo por Doña Perfecta. Sí, Pepe Rey. Pepe Rey. Y la novela es de 1878. Doña Perfecta, del 76. Pero, es entonces, Luisa, esta mujer, es una chica joven de 25 años. El marido se va a trabajar para un proyecto en el Alentejo, un poco al norte de Portugal. Y ella se queda sola. Total, que viene un primo, que había estado trabajando en Brasil, y que es un don Juan. Y este don Juan, pues, decide conquistar a su prima de nuevo, que había sido su amor antes de irse a Brasil. Y ella se deja llevar, se deja conquistar, sin mayores razones, porque su marido es un hombre al que ella quiere, etc. Eso es... Ella no es Madame Bovary, que está casada con un hombre muy pedestre, no, esta está casada con un hombre estupendo, y además tienen un grupo de amigos muy buenos, que les vienen a ver, que tocan el piano, en fin. Pero, la cosa es que ella cae en las redes de este, o primo Basilio, y cuando vuelve el marido, pues, ella está todo arrepentido, y el primo Basilio, además, se marcha a París con un amigo, y no se vuelve a saber de él, hasta justo el final de la novela, cuando... En fin, no voy a contar la novela. No. Pero, lo que a mí me parece estupendo, y es lo que lo hace muy complementaria, es que cualquier persona que la lea, encontrará aquí muchísimas referencias a cosas que conocemos de novelas de Galdós o de Clarín. Se parecen bastante algunos aspectos a la regenta. Luego hay cosas, por ejemplo, hay una famosa cosa de Torquemada, que es una novela de Galdós de mucho después, de 1889, en que Torquemada, cada vez que habla, pone así un cero delante de él. Bueno, pues eso está aquí también, en esta novela. Hay muchos elementos, pero, y lo que yo quería decir, que es complementaria, y que es muy curioso, es que esta novela, la sexualidad, es mucho más abierta, que en Galdós, que, como sabemos, nunca ha querido... Que era muy reservado, sí. Y de la Pardo Bazán. Que era menos reservada, pero... Pero también, excepto en la Madre Naturaleza, siempre... Aquí, por ejemplo, se nos cuenta con bastante detalle la conquista de la mujer. Sí. Y, incluso, hay un momento en que Hexa de Queiroz describe con mucha precisión qué es lo que el amante le está haciendo entre las piernas. O sea que, ese es bastante, digamos, en ese sentido, adelantada, o atrevida, o como lo queramos llamar. Y luego, tiene una cosa que a mí me atrae profundamente, y es que ya en 1878, Hexa de Queiroz escribe, es una novela realista, naturalista, pero a la vez, es una novela que tiene frases ya muy muy poéticas. También Clarín lo tiene. Es decir, que cuando... Yo creo que hay que leerla porque es un entorno, como digo, complementario al Madrid de Galdós, al Oviedo de... al Oviedo de Clarín, a Betusta y a Marinera, la Coluña de la Pardo Bazán. Y yo creo que la Lisboa de Hexa de Queiroz está... complementa estas visiones. De hecho, hay otra cosa que a mí me gusta mucho y que es ese iberismo que se presenta en Hexa de Queiroz, porque Hexa de Queiroz conocía a Madrid y Madrid está siempre presente en la literatura de Hexa de Queiroz. España, en general. Hay una cercanía, hay un... una fraternidad ibérica, ¿no? Entonces, yo la leería, entonces, por muchas razones. Complementar y a las otras, la maravillosa traducción de don Ramón María del Valleín Clán, más luego complementarla como algo que está relacionado también con Flaubert, con Madame Bovary, pero que tiene su propia voz, su propio acento, su propia manera de contar las cosas. Aquí hay unos personajes extraordinarios, ¿no? Que conforman no solo ese triángulo amoroso, sino los amigos, las amigas, una amiga frívola que tiene muchos amantes, bueno, eso es un personaje delicioso. Entonces, y cómo se explica y por qué hace esto y tal, ¿no? Entonces, es una perfecta, creo yo, lectura de verano y una lectura que nos obliga a salir de la literatura española, pero quedarnos muy cerca de la literatura portuguesa. Me parece una recomendación muy buena. Muchas gracias, Germán. Gracias.